El Señor de las Peñitas es uno de los lugares con una fortísima carga energética en los valles de Oaxaca. Es un lugar mágico y muy reverenciado por el pueblo. Se cuenta que tiene presencia humana desde la misma prehistoria. Otro gran atractivo de Reyes Etla es que se considera la tierra del quesillo. De todo el mundo es el lugar donde nació el quesillo. Cuenta la historia que en una ocasión le dieron la tarea a una niña para que cuidara la leche, para que ésta quedara cuajada en su punto para preparar el queso. Pero resultó que ella se fue a jugar y la cuajada se pasó, dando lugar al nacimiento del quesillo. Hoy día dedican tres días a hacer fiesta en honor a este suculento alimento y para exponerlo en sus diferentes presentaciones en los días de Gelaguetza, conocida como la feria del queso y del quesillo. Con anticipación, los jóvenes se preparan para celebrar dicha fiesta y los pobladores preparan a sus vacas para elaborar el producto. La inauguración de la feria fue engalanada por los productos locales. Además, para amenizar la feria, simultáneamente se realizaron actividades culturales y artísticas. Uno de los eventos más característicos, como cada año, es la coronación de la diosa Senteot. La escena de la feria, simultáneamente se realizaron en la feria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ambiente se ve que está muy lleno. Estoy contenta de estar aquí y pienso venir otro día. Entre Peñitas y Mogotes, la Feria del Queso y del Quesillo es uno de los eventos mágicos en el estado de Oaxaca cada año. Y tú, ¿qué esperas? Prepara ya tu viaje y participación en la próxima Feria del Queso y del Quesillo, que por supuesto es un motivo más para amar Oaxaca.